Un juez del circuito en Arjona tumbó el proceso de concurso de méritos en ese municipio. Desde Cartagena, las casi 500 personas afectadas por el proceso en la ciudad también pide que se haga justicia con ellos. Sindicatos de empleados temporales de Arjona celebran una importante decisión judicial. El juzgado primero civil del circuito ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Alcaldía Municipal suspender de inmediato los efectos legales de una lista de posibles empleados en un proceso de selección del año pasado. La suspensión de esta lista busca proteger sus derechos ante posibles irregularidades en el proceso de selección. Por la violación de los derechos de unos accionados, unos compañeros, servidores públicos de la entidad que hemos mencionado. Son un grupo de accionantes que los felicitamos y que reconocemos de parte del señor juez que haya tomado y haya fallado en derecho con esta medida cautelar. Esta decisión llega en un momento crucial para los trabajadores. El juez tuvo en cuenta consideraciones relacionadas con aquellos que tienen esos puestos de trabajo como su única fuente de ingresos y con necesidades médicas urgentes. Esta determinación ha servido de espejo para trabajadores en provisionalidad en Cartagena, que también argumentan irregularidades en el concurso de méritos realizado el año pasado en la capital de Bolívar. Ojalá los jueces de acá de la ciudad de Cartagena del circuito y el Tribunal Administrativo Bolívar tomen ejemplo de este juez que tuvo la valentía y que tuvo la responsabilidad de fallar el derecho en dictar una medida cautelar en que suspende la lista de elegibles y le ordena a la comisión al señor del Servicio Civil y al municipio en mención que debe suspender la lista de elegibles hasta que no se dé un fallo de fondo. Los sindicatos y los trabajadores afectados seguirán presionando por justicia y transparencia en los concursos de mérito. Por su parte, los empleados provisionales de la Alcaldía de Cartagena anunciaron para este jueves un plantón para reclamar al alcalde de Umecturbay la implementación de las acciones en favor de la estabilidad laboral de los servidores. ¡Gracias!